De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña nuestra experta en temas internacionales, nuestra querida amiga y colega y compañera de trabajo, Yasmin Cabrera. ¿Qué tal? Bienvenida, Yasmin. Muchísimas gracias por la invitación. En el día de hoy quiero hablar un poquito acerca de la situación en Nicaragua que ha levantado las alertas en todo el continente. Hay sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. También la OEA se ha pronunciado con una resolución de condena, la cual se abstuvieron República Dominicana, México y Argentina y contó con el voto en contra de Bolivia y otro país de Latinoamérica. Lo que está pasando en Nicaragua realmente, a diferencia de otros países, no es una lucha entre izquierda y derecha, sino entre dictadura y democracia. Vimos un Daniel Ortega que se quiere perpetuar en el poder y que cada día está poniendo un mayor cerco, está eliminando la disidencia política a los opositores. Hay un constante encarcelamiento, no solamente de precandidatos, sino también de miembros del mismo movimiento sandinista que en ese entonces quitaron la dictadura de Somoza, o sea, personas que lucharon al lado de él. Y una serie de leyes y también el cuerpo policial y militar que lo están respaldando. Hay una ley, la 1055, que es la que defiende la democracia, la soberanía, la autodeterminación y dice que en caso de que se violente la autodeterminación de Nicaragua y se quiera apoyar el derrocamiento, lo que él llama derrocamiento, cuando haya una intervención externa, cuando haya financiación de potencias, haciendo como un paralelismo entre lo que fue la Guerra Fría, que Estados Unidos financió los contras en ese entonces. Pero ahora como que quiere englobar todo y englobar toda la disidencia en ese discurso y ha apresado a estudiantes. Esto viene desde el 2018, cuando se dieron las protestas en contra de un cambio en el sistema de pensiones, donde se apresaron estudiantes, opositores, también se están apresando periodistas bajo el alegato de que están difundiendo noticias falsas, se hace un buicio rápido y pueden llevar condenas de uno a diez años. O sea, realmente es muy preocupante lo que está pasando en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones. En noviembre ya son las elecciones y prácticamente están presos los principales candidatos que podrían hacerle frente a Ortega, que ya según Gallup, por ejemplo, tiene un 20% de popularidad, o sea, uno de los mandatarios que tiene la popularidad más baja en todo el continente y ya lleva en el poder desde el 2006, sin contar el periodo previo que estuvo, luego de la transición ante la dictadura de Somoza y un periodo gubernamental que ganó. Y teniendo un 20% apenas de popularidad, también podría correr el riesgo de que a cualquiera que le pongan de la oposición pudiera perder también, si tomamos en cuenta que apenas tiene un 20%, aunque evidentemente está encarcelando a cada uno de los líderes políticos que de alguna manera él entiende que pueden ganarle a él de manera democrática a través del voto. ¿También tendría el control de la Junta General Electoral? Sí. Varias de las leyes, por ejemplo, que se han dictado en la Junta ha sido favorable para el Frente Sandinista, para su partido, y controla la mayoría en el Congreso. Recuerda que él también modificó la constitución de su país. Entonces, es un ambiente de intimidación y algunos de los intelectuales, por ejemplo, el hermano de Cristina Chamorro, se tuvo que ir del país, o sea, hay mucha gente exiliada, y bajo un sistema así de terror, pues se complica la próxima jornada electoral. Entonces, en el exterior no hay mucho que hacer. Estados Unidos sí, ya el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una, le dio luz verde, no lo aprobó porque falta que lo apruebe el Senado, a una propuesta denominada Renacer, que buscaría más sanciones a Nicaragua, que se sancione a los que están violando los derechos humanos, también que se corte el financiamiento cuando se pidan organismos de financiamiento internacional, y también que se saca a Nicaragua del CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio, en el cual se permite a los productos nicaragüenses entrar a territorio estadounidense. Pero la situación adentro es muy difícil y realmente él está rompiendo muchos puentes. Paradójicamente, Ortega llega al poder con una propuesta de izquierda, sin embargo, en un inicio, pues, le abrió las puertas como destino de inversión a inversionistas extranjeros. O sea, no es un socialismo, no está planteando estatizar inversiones, no está planteando cambiar el modelo económico, como en el caso de Venezuela y Cuba. De hecho, Nicaragua registró crecimiento económico hasta el 2018, cuando se dieron las protestas, y por supuesto, ese ambiente de crispación hizo que bajara el PIB y que bajara la inversión luego de ese tiempo. Pero sí registró crecimiento económico, que no se vio toda la población beneficiada. No, porque en parte, o sea, no estaban dando las condiciones en la sociedad. Había muy baja formación de parte de los trabajadores. Entonces, se había reproducido ese esquema de bajos salarios por el nivel educativo. En fin, lo que quiero decir con esto es que a pesar de venir de una plataforma de izquierda, sus propuestas en sentido general, en el ámbito económico, eran capitalistas. Ahora sí se ha chocado de frente con el sector empresarial. Hay detenido un presidente del principal banco del país y también un expresidente del Consejo de Empresarios de Nicaragua. Ya que tú entiendes que se debe que la República Dominicana no quiso votar o no votó en contra de... Si tomamos en consideración lo que había dicho el canciller, vía Twitter. Yo creo que la República Dominicana siempre se ha manejado así, como de no interferencia en asuntos internos de otros estados. O sea, la República Dominicana siempre se ha manejado así en los fondos internacionales. Y sí es paradójico que el canciller se pronunciara en contra de Nicaragua. O sea, tan bueno, pero también lo hizo México y lo hizo Argentina. O sea, ellos no votaron a favor, se abstuvieron, no votaron en contra de la resolución para no verte también que están alineados con Bolivia, por ejemplo. Pero tampoco votaron en contra porque sería como hiciera a favor de Estados Unidos, por ejemplo. Y México y Argentina tienen como esa tradición de no involucrarse en asuntos internos del Estado. Y lo que ellos argumentaron fue que se querían producir cambios en la legislación. Ellos no querían meterse en los asuntos internos, pero sí levantaron la voz en cuanto a la violación de los derechos humanos. La relación entre China y Nicaragua, ¿cómo está? Bueno, realmente la que está más fuerte son Rusia y Nicaragua. De hecho, Rusia ya alzó su voz, ha dicho que va a defender los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y lo hizo precisamente después de que Estados Unidos se pronunciara y dijera que también hay que chequear las inversiones que está haciendo Rusia en Nicaragua. Porque ya hubo una visita durante el gobierno actual del presidente de Rusia en Nicaragua. Y también hicieron importantes inversiones en el sector militar. Tanto China como Rusia no condicionan sus relaciones diplomáticas a asuntos de derechos humanos. Y piden igual trato en cuanto a la relación de los demás países con ellos. Bueno, uno puede pensar, no sé cómo tú lo ves, que el hecho de que Rusia esté levantando la voz, eso implicaría que también tiene, aunque es implícita, el apoyo de China. Yo entiendo que sí. Tal vez. Yo entiendo que sí. Tal vez. Quizás eso ha impedido que haya sanciones más fuertes, como por ejemplo con el caso de Cuba, que tiene un cerco económico. Bueno, acuérdate que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, hay poder de veto y ahí está Rusia, por ejemplo. Son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial que forman el Consejo. Entonces, eso, claro, eso, cuando no hay unanimidad, hay equilibrio, hay balance, pero no hay una condena unánime. Entonces, claro, que dificulta las sanciones. Sí, hubo una resolución en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Michelle Bachelet se pronunció, la expresidenta de Chile, que es la presidenta del Consejo. Y sí, se ha producido condena internacional. Y cada día más está aislado el régimen de Ortega, porque se van cortando los fondos internacionales. Porque muchos de esos fondos son condicionados a cláusulas de no violación de derechos humanos. Y Estados Unidos, aunque el mundo es más... Sí, sí, sí. De derechos fundamentales, recuerdo la democracia. El acercamiento entre Rusia y Ortega pudiera estar... Acuérdate que Putin se hizo modificar la constitución de su país para él prolongarse en el poder. Y tienen un punto en común, entonces. Están detrás de lo mismo los dos. Le gusta, digamos, que haya algún nivel de símil en sus actividades antidemocráticas. Claro, lo que pasa es que va aumentando su influencia en estos países. Entonces, los que no están con Estados Unidos están con Rusia. Es una manera como de ampliar su esfera de poder en otras zonas. La lucha geopolítica. Así es. Bueno, pues un millón de gracias. Excelente conocido. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y venimos con otra interesante entrevista. ¡Gracias!